El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super PAC, todo incluido. Claro presenta la sección económica. La recaudación fiscal ha caído en 15.553 millones de lempiras de enero a junio, lo que representa un 27.8%, afirma la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora. Eso significa que a junio nos faltan en el Presupuesto General de la República cerca de 15.553 millones de lempiras que no tenemos. Obviamente, de seguir este ritmo, el riesgo es que al final del año la recaudación en el Tesoro Nacional tengamos entre 32.000 hasta 40.000 millones menos de ingresos. El actual presupuesto del país debe reorientarse para amortizar la reducción drástica que hay hasta la fecha en la recaudación, señala Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas. O sea, priorizar cuáles son los gastos que hay que darles prioridad. En este caso, como esta pandemia puede llevar a un mediano plazo, es necesario destinar más recursos a estar atendiendo el sector salud. Castillo también propone una revisión a la exoneración y evasión fiscal. Y eso ayudaría a generar más ingresos para contener este déficit fiscal. Pero no se puede subir impuestos a la población en general porque no está en capacidad con el incremento fuerte que va a haber en la pobreza y en la desigualdad. Las cifras post-COVID son preocupantes, señalan economistas, que prevén un incremento en la pobreza arriba del 70% y la extrema pobreza en más de un 40% según cifras del POSDE. También se estima un aumento en los índices de desempleo. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó De Lerita. El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super PAC, todo incluido. Claro presentó la sección económica.